Y crisis migratoria será el tema de los defensores de Iberoamérica en la ciudad de Cartagena, Colombia, los días 20 y 21 de octubre. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, expondrá sobre riesgos asociados a los procesos migratorios en Darien. Este 20, 21 y 22 de octubre estaremos en Cartagena, Colombia, analizando el paso de los migrantes por Panamá de una perspectiva amplia, con 22 defensorías del pueblo, organismos de Naciones Unidas, del sistema americano y también funcionarios e instituciones de la República de Colombia. Bueno, nosotros primero es el mensaje que este es un tema de todas las naciones, tal cual como dijo el señor presidente de Naciones Unidas, este es un tema de todas las naciones, el que tenemos que buscar para ayudar a estas personas que salen buscando un mejor futuro.